hola 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 buenas noches Claudia buenas noches que tal como están hay las disculpas del caso porque me cambiaron el equipo de la oficina y en la supuestamente en la oficina tenía las 7 08 no me había fijado que este ya eran las 8 en tiempo real del salvador verdad saben está en ahora estados unidos así que por eso entramos tarde pero ya voy a comenzar la clasecita no se preocupan este quiero ver vamos a compartir aquí el zoom share screen share sound ahí estamos ya compartimos entonces verdad vamos a esto ya lo vimos esto ya lo vimos ayer verdad marketing conversacional los chatbots vimos el vídeo y terminamos verdad entonces ahora nos tocaría la siguiente slide que sería el plan de implementación del marketing conversacional eso es el que nos toca ver el día de hoy bueno para implementar una estrategia de marketing conversacional verdad se debe tener en cuenta tres factores primero verdad pensar segundo planificar y tercero crecer en el primero de pensar vamos a identificar todas las maneras en que la empresa interactúa con las personas a partir de esa identificación se deben crear mensajes repetibles es decir que los mensajes deben basarse en interacciones comunes y frecuentes para poder automatizar en función de optimizar el tiempo esto quiere decir que todas las preguntas y respuestas que tengamos como repetitivas dentro de la empresa son las que van a ir a la a la parte de la automatización verdad entonces otra característica con la que se debe contar en las conversaciones es que deben tener un principio un cuerpo y un final verdad o sea tenemos que diagramar bien no solamente es como poner lo mismo verdad sino que saber exactamente cómo pueden girarse dentro de la temática de la empresa y qué es lo que se va a cómo se va a dar el carácter verdad esa conversación se va a hacer en un tono formal se va a hacer en un tono más amigable se va a hacer en un tono siempre amigable pero sin perder el respeto verdad sino que siempre siendo muy claro verdad breves sobre todo hay que tratar de ser breves y siempre concretizar verdad no alargar mucho las cosas sino que sea lo más claro posible para que la comunicación se dé de la manera más idónea y efectiva entonces las conversaciones deben tener un valor agregado para la empresa o sea no es solamente por estar platicando con el cliente o solamente por decirle ay es que como todo el mundo lo tiene verdad nosotros también lo estamos poniendo para no quedarnos atrás en la en la en la en la moda verdad o en lo que los demás están usando nosotros también lo pusimos sino que hay que ver qué es lo que le va a agregar a la empresa esta esta implementación de este tipo de marketing hay que hacer una presentación obviamente verdad la cual justifiquemos que es lo que es lo que va a traer nuevo o que es el valor agregado que va a tener verdad la empresa con esto obviamente verdad las empresas van a tener que invertir van a tener que por lo menos invertir en un recurso técnico para hacer esta plataforma verdad y que se genere este marketing conversacional en ello en el número dos verdad este plan de implementación tiene la etapa de planificar planificar nunca pasará va a pasar de moda verdad si se busca el éxito siempre hay que planear todo verdad para poder tener una clara idea de cómo se va a accionar todo lo que vamos a hacer en qué paso se va a dar en qué momento va a pasar de un de un cierto paso al otro verdad y cuándo va a llegar a su finalidad esto se trata para poder previsualizar 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 antes de implementarlo verdad que cómo van a ser los escenarios de estas conversaciones con el buyer persona en ese sentido verdad a partir de ello vamos a notar todo lo que podría ocurrir en esa conversación y ese será un material de oro para poder planificar y anticiparse incluso a las situaciones en las que el prospecto podría perder el rumbo por ejemplo se corta la llamada por equis oye razón verdad o la persona con la que estamos hablando entró en un lugar donde la recepción es mala verdad o de repente lo encontramos en un momento que que no que no que no puede verdad por ejemplo en los bancos en el que no puede este desarrollar la llamada sino que solamente texto verdad que vamos a hacer o si nos pide que se le llame que se le puede llamar en otro momento porque en ese momento está en una reunión o que no puedo verdad este tener un plan de contingencia verdad y saber todos estos escenarios o se le fue la luz verdad se le fue las redes se le acabó el saldo se le acabó la carga como sea verdad tratar de ofrecer esa segunda o tercera oportunidad dentro de los canales de marketing conversacional establecidos para no perder esa conversación y mucho menos que quede en el aire verdad como a medias y mucho menos verdad si quedó a medias dejarla inconclusa porque eso significa que perdimos el hilo perdimos el hilo completamente y ya perdimos prácticamente una oportunidad de vender se puede retomar no es que este ya no ya no como me dijo que no tiene esto ya no se pudo no sino que hay que buscarle lado verdad y las diferentes posibles escenarios es plantearse todas esas diferentes posibilidades para que en el momento que nos ocurra nosotros tengamos los famosos se le llaman rebounds verdad los famosos este como las contrapropuestas verdad que nos salen con ay es que fíjese que a mí me paga también poquito verdad entonces ya usted le dice con qué con qué precio usted estaría dispuesto a pagar verdad o cómo se ajusta su presupuesto empiezan las famosas frases de mire yo le quiero ayudar pues la empresa está para usted que no sé qué y empieza así como que no es eso el problema verdad y que todo es posible eso es lo que usted tiene que sonar convincente verdad o por lo menos el el la herramienta verdad tiene que sonar que tiene que tener una un factor humano verdad que aunque no esté en ese momento presencialmente o no esté aunque sea humanamente verdad porque pueden estar hablando con un voto podría ser un mensaje verdad que ya tenga customizado entendemos tú entendemos que digan te gustaría y le digan no así como cuando se le contestan cuando usted se desuscribe de un servicio hay una frase que le dicen ajá y lamentamos que te vayas no quisiéramos ver este momento pero podríamos ahí podrías ayudarnos a llenar una encuesta para saber cómo pudiéramos ayudarte en una posible oportunidad que pudiéramos atenderte esa es una manera verdad o sea la persona se va no sabemos por qué y queremos saber por qué para que en otro momento u otros clientes no se vaya es una buena oportunidad verdad para encontrar un montón de preguntas y respuestas para que nosotros planifiquemos de la mejor manera y que la mayoría de veces ya no nos encontremos en un callejón sin salida sino que encontremos esa exactamente ese factor que esa persona está esperando para que nosotros podamos entrar con la oferta verdad y hacerlo y hacerlo y hacerlo un lead entonces así nos anticipamos a las situaciones en las que el prospecto podría perder el rumbo verdad que se nos quedó allá en el en el en el en el olimpo verdad nos decía el compañero ayer verdad que nos estaba participando que él ya sabía que él ya sabía verdad que que la que la que la gente decía no pues que me ha costado tanto que no quiero que me vuelva a costar más y mejor me voy a quedar aquí porque ya puchica ya hice todo verdad entonces este podría venir otro competidor y decirle mira yo te lo hago rápido y averiguarse el proceso de la competencia verdad y saber puchica y le pregunta mira con qué con qué otros has intentado verdad y por qué y por qué sentís que no funcionó con esas personas y le pueden decir ay es que mira y puchica lo hacen a uno esto esto es un gran proceso ajá toman nota verdad y entonces mejoran el de ellos verdad y así lo van ofreciendo como que dice mira allá te dicen 10 pesos aquí no aquí te decimos 6 solamente y todo lo vas a hacer lo vas a hacer en línea verdad no tienes que venir no tienes que hacer eso no tienes que hacer lo otro y ocupan toda la estrategia del competidor en beneficio de ellos verdad se aprovechan de todo esto entonces hay que saber planificar verdad hay que hay que también tener un poco de investigación del competidor para saber qué es lo que están usando ellos y qué es lo que yo puedo retomar de eso o no hacer para que no me vayan a contestar lo mismo que le han contestado al competidor y el tercer paso para ese plan de implementación del marketing conversación del marketing conversacional es crecer o sea este el último paso verdad es consiste en repetir medir y optimizar las conversaciones en otras palabras lo que ha resultado mantenerlo y mejorar o sea si el compañero nos decía ayer no es que yo ya encontré el caminito verdad yo yo ya sé que de esa manera me funciona con la gente joven y de esa manera me funciona con la gente que ya está un poco mayor verdad con la gente mejor le dedico tiempo y con la gente joven pues es como más dinámico verdad como que lo hacen más rápido todo verdad entonces ahí tiene que ver cómo las estrategias verdad le van funcionando y si le funciona una vez repetir verdad y medir verdad eso es lo importante medir y optimizar esa conversación que usted sabe esa forma de tratar al cliente para que al final verdad le diga sí verdad sí verdad sí sí yo lo quiero verdad y ya se convierta en le haga el engagement verdad ya le convierta en lead y usted lo pueda este fidelizar para su marca entonces verdad pensar planificar y crecer le van a ayudar a identificar las conversaciones de mayor impacto aquí tenemos la etapa verdad y aquí tenemos la etapa verdad pensar primero verdad planificar por pasos verdad para identificar bastante bien dónde está ese cliente por dónde que está por ejemplo vaya como cuando el ginecólogo verdad va la señora embarazada a un ginecólogo y le determina ah pues por esto por esto por eso y por esto verdad que son los factores que él mide y le dice ah vaya mire usted señor está embarazada y está tiene tantas semanas le dice entonces ya después verdad según los resultados que hacen y los exámenes que están realizando verdad si ven el bebé de alguna manera u otra le dicen ah mire ahorita ya va por esa etapa se le está desarrollando el corazón se le está desarrollando el cerebro verdad o mire ya ya tiene manitas ya tiene pesitos y así sucesivamente verdad entonces usted va como en un proceso checando y haga parámetros de medición verdad para saber si ese cliente ya está verdad si al ojo verdad como dicen al ojímetro o al oído verdad o en ese momento cuando usted cuando le están dando las respuestas saber por en qué etapa está ese cliente qué tan qué tan este qué tan cercano lo tiene a que lo convierte en un líder o que no está no está muy maduro verdad como quien dice ah no este no le veo no le veo interés verdad o sea o definitivamente también puede agarrarle otra forma verdad porque no le ve el interés o sea si de 10 personas que se ha contactado quizás bueno con mucha suerte verdad le van a decir dicen que hay que contactar como unas unas 100 para que le salgan como dos o tres vean más o menos entonces usted tiene que buscar verdad quién es el que le va a decir que sí y que cada vez mejorar su entrada verdad y ver como más formas para poder este llegar a esa persona para poder crecer después verdad el día de mañana usted se convierte en un máster verdad ya sabe por dónde va la cosa y dónde están esos clientes así que verdad vamos a ver lo que esta chica nos tiene que decir en el vídeo bienvenidos nuevamente a la clase de email marketing el día de hoy vamos a darle continuidad a la estrategia de marketing conversacional tal como lo hemos dicho en la clase anterior es bastante importante darle respuesta a las interrogantes de nuestros o de los usuarios o de la audiencia que tenemos como interés pero no es tarea fácil tal como lo mencionábamos antes por lo tanto en esta clase vamos a profundizar la forma más adecuada para poder llevar este proceso para poder integrarlo a la estrategia general de comunicación de la empresa y por supuesto a cómo hacerlo de una forma más rápida y más automatizado no se pierdan ni un solo detalle acompáñenme bien para implementar la estrategia de marketing conversacional lo primero que debemos hacer es pensar y qué es lo que podemos pensar cuando tenemos que sentarnos a pensar la relación que tiene la empresa con el usuario o la forma en que el usuario o la audiencia se comunica con la empresa a partir de ese momento podemos identificar algunas tendencias algunos mensajes e interacciones que son repetibles y a partir de ese momento pues podemos generar un guión de preguntas y respuestas que normalmente se repiten y de esta manera poder integrarlos a un sistema de automatización de respuestas con lo cual podríamos responder de una forma inmediata y personalizada el siguiente paso para una estrategia de marketing conversacional es que debemos planificar planificar nunca pasará de moda en ninguna circunstancia por lo tanto para este tipo de estrategia también es importante tomarlo en cuenta y lo que debemos hacer es planificar estudiar muy bien a nuestro buyer persona cuáles son aquellas preguntas y respuestas que ya hemos identificado pero también prever diferentes escenarios en los cuales podamos tener situaciones que probablemente no son muy ventajosas para nuestra entidad por lo tanto si tenemos el control desde un principio si sabemos que puede llegar a salir no de manera como quisiera podremos poder podremos tener una respuesta a tiempo siempre de forma personalizada y que pueda aportar una solución en un debido momento la última etapa o el último paso este de esta plan o estrategia de marketing conversacional es que tenemos que crecer y para poder crecer tenemos que identificar aquello que ha dado buenos resultados y aquello que no de manera tal de que acá vuelve a cobrar importancia el medir medir y medir en función de esa medición nosotros podremos identificar cuáles son las líneas a seguir cuáles son aquellas que debemos mejorar y aquellas que debemos desechar una estrategia de crecimiento debe ofrecer un mensaje adecuado para la persona adecuada con la información correcta por el canal correspondiente en el momento justo y hacerlo siempre estos son factores que generan una experiencia muy satisfactoria para el usuario y que estrechará mucho más la relación que pueda tener con nuestra entidad bien hemos llegado al final de esta clase no sin antes hacerle la invitación de que puedan incorporar este tipo de marketing dentro de su estrategia general y verán los resultados positivos que obtendrán no se pierdan la próxima clase nos vemos ok no sé si tienen preguntas o dudas del marketing conversacional con la planeación verdad o los pasos en los que están estructurado verdad este plan para que puedan hacerlo ustedes o si les puedo explicar alguna otra cosa para que lo comprendan cien por ciento o si estamos bien verdad con lo que nos han explicado hola hola por mi parte claudia todo bien todo bien excelente yo tenía una consulta rápida vaya dígame no sé si se relaciona con el tema perdón yo sí 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 ajá dígame no sé si se relaciona mucho con el tema pero cuando le ofrecen un montón de cursos en por instagram por todo eso gratis yo sé que tal vez más propósito es llegar a una venta pero usted los a mí me gusta verlos por 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 tener más desconocimiento pero usted los considera que que o sea que vale la pena verlos o será como no sé es que hay un comentario en algún lado en comentario que era como que no mejor no vean eso es que es mentira y que no sé qué entonces me quedó esa duda quería preguntar es que mire depende verdad lo que se ande buscando porque hay mucha gente que busca aprender y otra gente sólo busca el título verdad hay muchas personas que ya tienen verdad la experiencia pero no tienen el título entonces necesitan sacarlo como sea yo tenía un compañero yo estaba estudiando en el año pasado yo me metí a un técnico en desarrollo técnico en desarrollo de software en el ITCA verdad mucha gente incluso yo verdad decía bueno pero es que necesitaba la parte de computación verdad entonces yo decía es que definitivamente tengo que ver algo porque si nunca lo estudio porque haciendo cursos yo sola verdad sentía que no hacía mucho entonces qué pasó me metí verdad al ITCA me metí al ITCA y tenía un compañero verdad que él era infinitamente más joven que yo verdad pero él ya trabajaba en el banco agrícola y estaba trabajando como desarrollador de la parte de la banca empresarial entonces puchica verdad pero era outsourcing de una empresa outsourcing no era empleado directo del banco agrícola entonces el que me decía para mí mi prioridad es mi trabajo y si él dejaba materias o sea mire costaba un mundo o sea tal vez hasta cólera daba a veces porque empezaba las tareas tres horas antes que se terminara el tiempo porque todo era virtual verdad y si salía súper bien y salía súper bien o sea incluso las entregaba hasta tres días después daban chance verdad y hay bastante flexibilidad para entregar las cosas y salía bien pues porque él ya sabía todo y en algunas ocasiones decía que él sentía que no que no se le estaba aportando tanto a lo que él ya sabía sino que prácticamente pues si el título lo iba a tener verdad y el nivel del técnico que se estaba dando en ese momento era prácticamente un ingeniero no había mucha diferencia a nivel de temas de pensum verdad tienen que ver el pensum qué materias se están impartiendo qué es lo que en qué va enfocado verdad porque si usted va a estudiar ingeniería en computación en la UCA por ejemplo verdad si hablamos de ese rubro es una licenciatura en matemática lo que usted está sacando no es tanto si se ocupa verdad lo que es la cuestión de la computación pero este otro verdad como yo le digo el ITCA se implementaba más como ellos tienen un tipo de se funciona por medio de una sociedad verdad de una asociación en la cual participan varias empresas y las empresas dicen qué es lo que quieren ah no yo quiero que sepan esto sepan esto sepan esto sepan esto entonces en base a eso son los que se arman los pensums entonces verdad allí entonces usted tiene que verificar vaya los hipótesis yo doy clases en la UCA doy clases en el centro de formación continua UCA yo les doy diseño UI verdad y les doy este Figma que es un software que se ocupa para hacer plataformas digitales en la parte visual y en la parte del consumer experience con diseño UI UX entonces los hipótesis lo mismo me preguntaron verdad que 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 hacían pues porque eso no existe en el país UI UX eso es un curso extraño pues o sea que usted vaya a ver una por ejemplo yo saqué una maestría verdad en España hace como en el 2004 al 2006 saqué esa maestría porque yo quería algo especializado en lo que yo ya trabajaba verdad yo mi titulación es licenciatura en diseño de interiores pero por azar de la vida verdad mi trabajo empezó por diseño web y me pedí 10 años de diseño web pues o sea ya salí china viendo un montón de cosas cuando y hacía ya un montón de cosas que 20 años después se llaman diseño UI no existían los teléfonos celulares entonces este que pasó cuando yo estudié eso en en virtual verdad yo saqué una una maestría virtual que la pagué yo con mi fondo con un préstamo este no me como es que se llama aquí verdad donde yo trabajaba prácticamente fue como que ah si está bueno voy a poner la fotocopia en recursos humanos y eso fue todo y estamos hablando de una empresa que en ese momento cualquiera puede decir wow verdad pero en realidad con el tiempo abrieron un departamento completo yo era la diseñadora de la página web de TACA.com en verdad trabajaba en TACA International Airlines y trabajé 10 años prácticamente todos los sitios que ellos manejan crecieron con el grupo que éramos nosotros cuatro uno que montaba las páginas el que las programaba y quien diseñaba yo empecé con distancia y de ahí hice Lifemiles el email marketing y todas estas piezas verdad y todo eso entonces este que pasó después que pasó después hoy yo 20 años después que eso ha pasado me estoy dando cuenta que lo que yo vi en lo de la maestría está viniendo a El Salvador y ni aún así pues o sea porque aquí no existe el IBIUX mi máster esa es otra cosa que tienen que ver verdad que es que quieren pues un curso un diplomado o un máster y si es un máster va a ser un máster propio o un máster oficial un máster propio es un máster que está propuesto por la universidad que tiene validez a nivel de la universidad pero no tiene validez al nivel del ministerio de educación del país donde van a estudiar yo saqué un título propio en la universidad esta de Barcelona que les digo la única universidad en ese momento que era privada y que tenía estructura completamente virtual la otra era la UNED que era la universidad del estado yo estudié en la privada mi máster ya no existe jamás verdad sin embargo yo ahí lo tengo y lo tengo este consello y todo lo tengo como se llama esto notariado por un notario de España un catalán verdad alguien de Barcelona pero yo voy con esto a la embajada de España y salud me van a decir porque no yo no puedo buscar trabajo en España ni en la comunidad europea ni mucho menos optar a una plaza de gobierno si su mira es en algún momento optar a plazas en las cuales haya posiciones extranjeras verdad piense bien lo que va a ser no necesariamente un título en extranjero le va a decir ay sí aquí hoy te contratamos aquí en Dubái vea no no es eso pero tiene que pensar bien qué es lo qué es lo que le ofrece y todas esas verdad por ejemplo estas de ADEM yo estudié también verdad yo estudié mercadeo y quiero ver es una es una es una especialización en mercadeo en ADEM Business School ADEM Business School pues es un nivel de gerencial pues pero qué pasó este por ejemplo yo soy yo soy bastante conocida y amiga con la señora Marta Carranza que es la advisor de la de la de la de la de la embajada americana para el programa de beca Fulbright y también Hubert Humphrey que es para allá una práctica profesional Fulbright es para una pregrada una grado verdad de grado o posgrado entonces me dice ella cuando yo le dije eso verdad porque estaba aplicando para una Hubert Humphrey yo fui candidata para Fulbright también y entonces me decía con Hubert Humphrey ok me dice cuando le mencioné ADEM me dijo pero es que esos títulos si me ofrecieron dos uno en la universidad de Stanford o no me acuerdo cuál era pero eran dos más verdad una era de San Francisco y la otra era de no sé qué verdad y ella me dijo nosotros como embajada hemos comprobado esas instituciones y no mucho o sea aquí ofrecen por ejemplo estas becas que están ofreciendo sin tintes políticos de nada o sea yo simplemente les digo lo que es la realidad le ofrecen doble titulación yo estuve averiguando una maestría de de Customer Experience y sí pero me dijo la persona la asesora española que que era un título propio cuando me dijo que era un título propio en una universidad de Madrid yo lo rechacé lo rechacé definitivamente ¿por qué? porque yo fui maestra cuatro años en la Universidad de Barcelona y quiero volver a dar clases ahí verdad por varias por varias cosas que me gustaría pero que sucede debido a un sistema cambio de sistema educativo de la Unión de la Unión Europea entraron a un sistema llamado Boloña y en ese Bolonia verdad porque en catalán es Bolonia sería Bolonia y entonces este que exige que quien está estudiando debe de tener a un profesor con un título igual o mayor pero que sea avalado en la Unión Europea y el mío era un título propio no se podía entonces yo lo que sea que saque tiene que ser un título avalado que tiene que ser un título oficial y los títulos oficiales que ellos ofrecen estos de EUDESIP son de México y a mí no me interesa salir de México o sea creo que para muchos no es yo vivía en Estados Unidos y realmente créanme que de México para abajo saludan no les interesa así haya salido del TEC de Monterrey así haya salido usted de la Pontificia de Chile así haya salido usted de no sé y eso es la realidad así haya salido usted de la Universidad de San José verdad que es muy buena también de quiero ver que otra a nivel latinoamericano depende verdad mi carrera diseño verdad porque si usted dice salido de de Altos de Chabón de República Dominicana reconocido eso sí se lo puedo decir pero si yo le vengo a decir salir de la Matías Delgado o sea como que como que alabaré la hora verdad este mire en toda carrera hay buenos profesionales y malos profesionales hay buenos estudiantes y malos estudiantes verdad que usted sea el cum laude de la carrera no le garantiza que usted sea gerente ni nada de eso verdad yo he visto un montón que no eran nadie en la universidad y tienen empresa porque siempre andaban en la cherada verdad y se hicieron buenos contactos verdad y si no míralos de primer lugar verdad míralos de primer lugar o que tuvieron ese cum rebombante y pues nada hay gente que mire los conectes sirven mucho los conectes la buena cuna también el esfuerzo llamarse las pestañas yo no le puedo asegurar que va a tener que hacer una más o con la otra verdad o como es que usted pero la cosa es que usted idea un plan verdad el mejor diseño que puede hacer es el diseño de su vida si va a hacer un plan de marketing hágase su flywheel solito propon el mejor producto que usted puede promover es su marca personal a mí muchas veces me dijeron comprate un un dominio que sea claudiacolintres.com allá hace dos años saqué una marca fíjense saqué una marca y sí tuvo bastante aceptación en diseño de interiores el problema fue cuando la quise exportar verdad ahí sí fue el problema porque entré en una gran burocracia y me pedían un puño de dinero verdad y bueno un montón de pasos verdad pero me aventé que es lo importante entonces verdad quién me iba a decir a mí que casi 20 años después verdad yo iba a volver prácticamente el boom de una persona verdad está de los si sabe hacer las cosas y aprovecha el tiempo podemos empezar a ser productivos desde los 18 17 16 desde la era que queramos porque tenemos todo verdad no hay este topes más que el que usted se ponga mucha gente que dice no pero es que aquel porque tienen pista no todo eso no existe solo existe sus propios límites y de ahí verdad por lo bueno en el salvador después de los 30 usted no existe 35 porque a partir de ahí los currículum está yuca verdad y en las mujeres es más difícil lastimosamente lastimosamente hay muchas carreras que están estereotipadas verdad y hay muchos roles en los cuales prefieren a un hombre o a una mujer pero en el mismo posición o en la misma carrera el hombre gana más y eso le duela a quien le duela si leen o no leen pero así es aquí en varios países no solo en el salvador pues es más marcado en latinoamérica entonces si usted quiere salir de acá verdad ahí está el internet no tiene que viajar pues no tiene que tener el montón de pistos si no maneje bien una tarjeta maneje bien su presupuesto y sáquese una tarjeta de millas y viaje viajar es estudiar y aprender y abrirse cultura y abrirse un montón de cosas hacer networking o sea cuando vaya a pasear no vaya a pasear solo a vivir la vida también trabaje trabaje o sea haga charada pues o sea vea colóquese en donde sea para ver qué es lo que hace yo le menciono a esta persona a Violeta Sandoval la dueña de la marca Baiza esa niña tuvo el boom de verdad de la marca Baiza desde que estaba estudiando diseño gráfico ella ni siquiera es diseñadora de producto ni siquiera y ahora se está metiendo hasta diseño de modas y la marca para mí ya no es Baiza ya no es carteras para mí la marca ahora es Violeta verdad es ella es ella y lo que ha conseguido verdad y ella da ahora es influencer da charlas verdad tanto para empoderamiento femenino como para marcas de diseño como para negocios como para emprendedurismo la mandan a llamar de varios lugares tanto nacional como internacionalmente da coaching entonces eso es como se quiere usted promover verdad como lo quiere hacer ahí usted inventa verdad yo le digo yo nunca me imaginé que a estas alturas del partido cuando supuestamente yo ya tendría que estar planeando mi jubilación verdad que según según los planes de El Salvador tendría que ser en cinco años yo no me veo ahorita discúlpenme así o sea no bueno mi perfil es bastante distinto verdad es bastante distinto en cuanto a vida verdad en muchas cosas verdad porque no sé el cliché verdad de encajar a la mujer en un prototipo de que desde chiquita así así y si no pues no soy feliz verdad es muy distinto cada quien se propone lo que quiere entonces este yo no me hallo así no me hallo entonces según la FP me faltan 10 años 11 perdón yo no me veo tampoco en 11 no me veo en 11 así que bueno 20 años después yo nunca me imaginé que lo que había aprendido en la maestría le iba a estar sacando el jugo yo invertí casi 4 mil dólares en la en la en la en la maestría viajé 3 veces a España a hacer networking y desde que empecé el primer día me propuse que yo iba a dar clases en esa universidad y lo hice por 4 años y de lo que gané me compré un carro me compré un carro e hice un montón de cosas más y usted me pregunta ahorita esa maestría ya la gané casi como ya le saqué el triple o más piensa en el futuro verdad otro dicho verdad piense a mí me lo dijeron cuando yo tenía más o menos sus edades 20 es por ahí hay dos caminos en la vida para mí mi carrera siempre fue mi prioridad o sea yo vivo enamorada de lo que hago vivo de lo que hago gano bien de lo que hago me encanta lo que hago y moriré haciéndolo este gracias a Dios pues he comido y he comido bien verdad entonces este no me quejo no tengo tampoco una lujos demasiados lujos pero o sea si me voy a dar un lujo lo voy a invertir lo veo como una inversión así que este ahí me quedó el joyo desde el vientre de mi madre verdad mi mamá siempre trabajó en viajes haciendo reservaciones en agencias de viajes ella fue gerente de ventas de copas cuando era copa verdad cuando no eran continental entonces yo desde el vientre sé sé que lo que es andar en un avión pues y salí así verdad cuando yo entré a TACA pues yo me dediqué no había vacación ni long weekend cuando yo andaba aplanando calles por todo el mundo aprendiendo culturas comidas lenguajes idiomas y todo eso pues yo al final decía pucha es que me meto en todo decía yo pero al final terminé siendo un tamal verdad de muchas cosas que al final estos híbridos son lo que es lo que a la gente le encanta que uno sepa de todo entonces este eso es un perfil verdad que que le llama mucho la atención a la gente yo por 12 materias no terminé diseño gráfico soy diseñadora de interiores y aparte diseñador digital y también ese diseño de moda verdad una maquila así que usted no le no le o sea todo eso verdad es como que él va y él viene de la vida pero no le no le ponga si ahorita hay un montón verdad que ofrecen vida y milagro pero que es lo que usted quiere le voy a regalar un consejo que me dio el amor de mi vida y del que voy a estar enamorada toda mi vida mi padre cuando a mí me dijeron en la escuela de artes aplicadas una señora que más descanse pero que era la bruja de que todo el mundo la odiaba que era la directora verdad la licenciada Romero y Vázquez Lievano ella nos daba un papelito al final de cada área básica tres años bueno en mi caso fueron cinco porque yo dejé teoría del color tres veces yo estudié primero ingeniería industrial y después me pasé verdad porque mi papá no estaba convencido verdad eso del diseño que es verdad me decía hija vas a ser una arte finalista me decía no yo te quiero en algo independiente bye cuando se convenció verdad entonces nos dieron ese papelito y ahí decía que mi habilidad nata era diseño de interiores si se pegó una ranchillada porque el no plus ultra sigue siendo el diseño gráfico o ya no mucho o ya existen otras cosas pero antes no entonces yo llegué donde mi papá y era tercer carrera y el pobre viejo azotando pagando no sé cuántos de ustedes se pagan sus estudios o si todavía están con su papá o como sea verdad y yo llegué y mira papá me dieron ese papelito y mi papá se me quedó viendo y vio la angustia y supo lo que me estaba costando y que era lo que realmente me gustaba y me dijo vaya hija no es difícil la decisión qué quiere ser la cola de león o la cabeza del ratón entonces yo le dije la cabeza del ratón aunque sea ratón pero voy a ser cabeza dije yo entonces este y eso fui los tres años de mi de mi de mi licenciatura en diseño de interior y yo fui el primer promedio odiado así por todo mundo no se lo no se lo no se lo niego y mucho por por muchas cosas que le meten a uno en la cabeza errores de juventud de verdad que uno también comete pero el único competidor de uno mismo es la misma persona compite con usted mismo y yo le dije una vez eso a mis compañeros no se dan cuenta que con quien yo compito es conmigo misma y ahí está mire siete empezamos con uno me quedé al final muchísimo talento es es un diseñador increíble no sé no se graduó creo yo porque al final no lo no lo no lo logró se llama Luis Flores quizás lo conozcan como como Luis él toca saxo se llama Luis Saxo también es piloto de 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 aviones tiene un negocio con el hermano que es diseñador gráfico también este pero pero él a saber si se graduó verdad yo sí me gradué yo sí me gradué así que bueno tal vez este pequeño break verdad que haya sido verdad hoy quizás la clase no fue tanto mercadeo pero yo le digo la mejor marca es su vida su mejor marca es usted y usted sabe cómo dirigirle déle vuelo ese flywheel déle vuelo ese flywheel y a usted donde donde quiera llegar un amigo mío mi mejor amigo de Cataluña que se llama Jordi Jordi Vázquez Pauli se llama él lo conocí en mi máster él me dijo un día Claudia le tenés que dar a la pelota más allá de donde querés que caiga para que te caiga donde querés que te caiga así que si usted sueña sueñen grande vaya a meterse a la universidad más grande no cursito también puede cursito verdad pero metal desvélese quien quita de aquí en 20 años se acuerde de verdad de estas palabras yo siento que volví a mis 30 en todo sentido en muchos sentidos así que quien quita verdad la ley del tope la ley irrefutable del liderazgo ajá exacto el cómo es que se llama cómo le dijo Egon a Ratatouille cuando le iba a cocinar el último postre mercadeo no ven películas mercadeo él le dijo Egon a Ratatouille qué triste no saben le dijo sorpréndeme sorpréndeme el único que se tiene que sorprender todos los días es usted usted mismo de lo que ha logrado y mucha gente me dice cómo hacer me dice la verdad que supervivencia supervivencia me afligí mucho en el COVID pero mire yo que pensé que esas cinco letritas iban a poner todo virtual cuando yo ya tenía más de 10 años de trabajar virtual dando clases virtual el INSAFOR verdad se puso a buscar instructores virtuales y mire pum ahí apareció con la maestría nadie tiene esa maestría a nivel nacional ni centroamericano yo fui la primer y única tutora en toda América para España Barcelona de la universidad se llama Universidad Oberta de Cataluña de ahí todos eran españoles solo yo aquí y tenía dos trabajos obviamente verdad de 8 a 5 en Taca me fui a vivir cerca de Taca verdad para irme trabajando para irme caminando a mi casa y de ahí de 5 y media tipo 6 te ya había cenado hasta las 12 el otro trabajo y lo hacía porque me gusta en realidad a mí me encanta enseñar y me encanta contestar correos y me encanta interactuar con la gente eso siempre me ha gustado mucho así que bueno conózcase a usted misma qué es lo que le gusta qué es lo que quiere y ahí dele dele si pude yo puede todo el mundo todo el mundo solo busque donde y toque la puerta si una se le cierra no le importe usted siga tocando va a haber una que se abra a mí la embajada americana mire salud Monbushu Japón también me mandó al carajo a Esi Maya Esi también todas me mandaron al carajo y al final yo dije para qué andar buscando beca yo me la voy a pagar yo sola y mi papá fue el creador de ese préstamo todos tenemos padres los únicos dos seres que le han dado algo que nadie más le va a poder dar la vida acuérdese acuérdese de eso por algo están ahí por algo así que dele dele así hoy con tantas cosas que hay de esas becas y todo así vean agárrelas así de dos en dos aproveche las elecciones usted agarre todo lo que haga usted no diga que no después vea como hace pero a todo dígale que sí para que después mire yo tengo un dicho con mis estudiantes de diseño que siempre me gusta repetir porque es cierto en país de ciegos el tuerto es el rey si usted pega carrera mire de aquí en diez años en automático va a irme corriendo para muchas personas yo debería de estar como con cuatro hijos y como diez nietos no sé en el esquema verdad salvadoreño yo no digo que eso no sea bueno no lo estoy diciendo ni lo desapruebo para nada pero mira para acá nos trajo la vida que vamos a hacer verdad ahí viendo viendo para dónde para dónde nos lleva verdad y yo sinceramente sí no me veo no me veo ahorita en mi casa jubilada no no me veo para nada para nada o sea yo no me veo o sea si me veo con mi propio negocio eso sí eso sí me veo me veo me veo me veo bastante y allá andamos viendo si ponemos uno si ponemos uno para ver cómo salimos adelante verdad pero este pues hay que ver verdad hay que ver para dónde va la vida ponga los huevos en diferentes canastas por si una se le cae ahí tiene más eso es otra las empresas nos tienen corazón y cuando menos sientan le van a tirar una patada así que mire tenga varios guacalitos porque ahí cuando en uno se le apague pum los demás guacalitos le van a ayudar eso es muy cierto muy cierto y corra ahorita que pueden ustedes verdad que están jovencillos la mayoría bueno por lo menos más jóvenes que yo así que corran corran ahorren aunque sea un peso diario ahorren un peso se lo gasten en un pan dulce y una coca uno diario uno uno y ya van a ver o en el cigarro ya no puedo correr el reo más no para nada para nada mira si yo le contara yo tengo siete operaciones quirúrgicas a estas alturas el último año he tenido tres contando y mire ahí estoy mire ahí estoy ahí estoy dando guerra y ahí y pensando ahorita viendo si me meto a un doctorado o en otra maestría eso sí título pro oficial ahí ando viendo qué hago ahí ando viendo verdad qué onda verdad por los próximos diez años por lo menos de aquí unos dos años más ahí verdad tengo una plaza abierta en la UOC cuando yo tenga ese título inmediatamente me dan me dan clases nuevamente dejé puertas abiertas pero eso sí donde lo traten mal y donde no sepan valorarlo ni piensen volver ni piensen de ese es el lujo de ese es el lujo que lo valoren del montón que manden que usted mire plin brille y que digan este este me conviene muchas veces no lo van a agarrar por los títulos sino que por su actitud porque va a perseverar y su hoja de vida va a decir eso puchita este ande en todo sabe de todo eso es lo importante que le vean capacidad bueno continuemos vamos a 10 minutos más porque si no imagínese esto va a quedar en video así que tengo que meterle lab 8 bueno ya vimos el lab 7 verdad que es este social media marketing multiple choice verdad que es el primer tema y ahora nos toca lab 8 que es del marketing conversacional solamente van a ser el 4 preguntitas verdad chiquitas para que ustedes las hagan ya hoy es miércoles verdad o sea que mañana jueves no me les vaya a agarrar la tarde otra vez porfis verdad jueves viernes a contestar sus preguntitas verdad para que todo esté ahí bueno este es el tema de mañana solo lo voy a introducir verdad miren que chiquito así que lo más seguro es que les voy a presentar un material extra para que ustedes este lo lo complementen los temas verdad si tienen otro un tema de los que hemos visto verdad y lo quieren reforzar un poquito más entonces este pónganmelo ahí en el whatsapp para que yo mañana cuando lo prepare voy a yo voy a traer unos temas verdad pero si quieren que introduzca uno me lo ponen para que yo les investigue ahí en el en el momento y en el día y ya lo tenga preparado en la noche para que ya lo lo tengamos ahí entonces vamos a ver una estrategia de conversación perdón de conversión la estrategia de conversión que tiene que ver la conversión en todo esto bueno que esto no es para el cura verdad o sea el marketing es porque hay un objetivo final verdad es la venta y la venta traducida en ganancias ya sea para la persona para el emprendedor para la empresa hacer que las personas nos prefieran y a través de esa preferencia compren nuestros productos y servicios eso nos compren una dos tres cuatro todas las veces verdad que se iban a decir pizza solo la de nosotros verdad no que vayan a ir a probar la otra porque se ve rica no no es así entonces para entender de qué se trata una estrategia de conversión vamos a empezar por definir qué es una conversión en qué se está obviamente una conversión de convertir pero en mercadeo la conversión es el momento específico así como que es una película verdad en que un visitante acuérdense es un marketing digital ese visitante lleva a cabo una acción deseada lo ideal es que estas acciones deseadas ya sea compra seguimiento suscripción dejar datos verdad no todo es dinero muchas veces el objetivo es hacer bases de datos y en la base de datos qué es lo que conseguimos la información personal del cliente su correo electrónico primer nombre apellido posiblemente un teléfono una dirección o algo así verdad para nosotros tener un perfil de ese cliente entonces verdad esta conversión es el momento en el que sucede a lo largo de todo en el ciclo del inbound eso es una conversión no solamente que suene así como a que ya ya hicimos la venta verdad ya entró dinero no necesariamente no es así en el caso del amigo que nos ayudó ayer en la participación él nos dice ah sí pero ya me quedó el contacto yo ya sé verdad en algún momento yo lo retomo como esos vendedores verdad de que fíjense que ahorita no le tengo de ese modelo una de dos o convence al cliente en ese que pues coja otro o si sabe que va a entrar en una posterior oportunidad le diga pero tal día va a entrar y yo me voy a quedar con sus datos para llamarle y va a ser acertado verdad porque le va a volver a hablar y va a ser como una tensión mire lo que usted quería ya está si no es que hay un momento en el cual desde ese momento le puede hacer una preventa se lo puedo vender ahorita para que cuando entren ya el suyo ya esté apartado diferente verdad o sea esas conversiones las tenemos que negociar y se dan de diferente manera de todo el ciclo del imbago lo podemos hacer incluso en el chatbot lo podemos hacer con todas las herramientas que hemos visto no necesariamente esto implica que nos dejaron dinero verdad sino que simplemente puede ser de que nuestra campaña sea sumar personas que nos han visitado y que nos han regalado sus datos verdad una rifa pudiera ser verdad y ya se puede lograr el objetivo los datos de la conversión ayudan a entender cómo va una estrategia permitiendo hacer ajustes sobre la marcha si es necesario si yo veo dentro de la rifa que estoy realizando verdad o sea estoy por ejemplo con la promoción del día del padre donde tengo motos celulares este equipo de ejercicio y todo lo que va en la promoción del papá pero qué pasa tengo una moto estoy rifando entonces y en esa moto que pido ah que me que me des like a la página y que aparte compartájele la promoción verdad en tu muro en tu muro y que tallees con este hashtag eso es lo que están haciendo entonces y si nadie lo hizo dos conclusiones una a saber quién se va a ganar la moto verdad porque no hay participación y en el trasfondo es que nadie está pendiente de la promoción del papá porque no están viendo que hay una rifa dentro de dicha promoción entonces qué tenemos que hacer cambiar la promoción hacer más publicidad o ver en cómo la modificamos para que la gente le llame más la atención verdad y saber cómo estamos dirigiendo esa campaña para que esa conversión cambie y tengamos una oportunidad de crecimiento de clientes para una proyección muchas personas verdad es que así como sacan la promoción así la dejan no es así usted tiene que irle dando seguimiento si la promoción vaya para el día del padre más o menos empezaron a salir tipo finales de bueno este mayo verdad este casi que todo mayo duran las promociones del día de la mamá verdad pero ya para primero de junio ya todas las del papá ya están verdad o antes cinco días antes posiblemente verdad y duran hasta el 17 algunas 18 19 20 prácticamente un mes pero yo no voy a venir a ver al 19 cómo va la promo o el 18 o la voy a o la voy a empezar a monitorear ah el 15 que le pague a todo mundo voy a ver qué pasa porque ahorita el 30 verdad seguramente ya la gente no 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 mucho vean no están pensando en el papá todavía el 15 de junio voy a ir a ver qué pasa verdad porque yo sé que ese día todo mundo va a venir a comprar no el 15 ya la regó ya solo tiene dos días ya la regó se tiene que empezar a monitorear desde el primer día cuántos cuántas inscripciones tengo para para la rifa de la moto verdad ajá ajá vaya chivo y veo que no que así como que sí que no ah bueno dos motos pongamos dos motos para el primer ganador una moto y y qué sé yo y un no sé un un ribete verdad como le dicen un un complemento verdad un un microondas que es lo que le regalan a la mayoría de gente cosas así como accesorios y el segundo verdad una moto pero una moto más o una bicicleta una bicicleta y así sucesivamente verdad para que vaya cambiando si esto no es posible de ir manejando un cambio a medida de la promoción cambia verdad usted como le decía en la anterior estrategia verdad podría ir midiendo cómo le va en otras promociones con este tipo de estrategia y si funciona bien que la gente vea que se están regalando cosas y que y que según se acerca la fecha van aumentando los premios o si lo va a sacar de un solo verdad le va a sacar de un solo el televisor de 42 pulgadas y aparte verdad el sillón reclinable a mitad de precio por decirle algo para ya para ya medir de un solo el regalo pues no que lo lo va a ir sacando según vaya viendo porque la gente que compró primero se va a sentir decepcionada decir puchita yo ya compré y no habían dos sino que perdí mi oportunidad tiene que mantenerla para todo mundo y delinearla de tal manera verdad que sea una campaña a la vez de promoción también de expectativa y que la gente esté pendiente de verdad de que ajá no mira están agregando verdad o sea están está creciendo la promoción así que tiene que ver qué estrategia de conversión va a utilizar para que literalmente esos clientes se conviertan valga la la el doble uso de la palabra se conviertan en lo que usted desea se conviertan en tarjetazo se conviertan en personas que ya tengan apellido nombre y correo en su base de datos se conviertan en personas que le dieron like a su página se la compartieron en la página de ellos y se sumaron a una rifa verdad o una promoción que usted sacó y le quedó ya esa 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 información también este se suscribió verdad a por ejemplo a un servicio por ejemplo puede ser que se suscribió a un servicio de no sé que tiene que pagar verdad por ejemplo en los bancos verdad que usted se suscriba a un seguro verdad a un seguro ya eso ya es un pago mensual verdad ya eso ya convirtió para el banco aunque solo sean cuatro pesos verdad esos seguros que le ponen a las tarjetas cuatro cincuenta a veces le pone seis pesos el da vivienda por ejemplo con uno le cubren todos solo lo paga una vez y cubre todas las tarjetas que usted tenga verdad esa es una estrategia de ellos no es que está pagando uno por cada una sino que paga uno y con una gente lo tenga ya le cubren todo esa es lo que la estrategia de ellos y les les funciona bien verdad porque esa es la 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 petición de ellos verdad que por lo menos en una lo tiene que tener y si lo tienen una le cubre cualquier anomalía que le pase en cualquiera de sus tarjetas bueno chicos vamos a la mitad del tema verdad de estrategia de conversión así que verdad y de ahí la nueve verdad quiero ver el siguiente semana cuatro debería de ser ya casi ya ven ya casi nos vamos acercando verdad al final la otra semana es el final así que ya casi terminamos la sección tres mañana la vamos a terminar viendo este tema de estrategia de conversión y verdad vamos a perdón si esa es nos faltan estas cuatro verdad las etapas verdad de la estrategia ahorita hemos visto solo un pedacito para que ya nos preparemos para mañana voy a cerrar ahorita la compartir verdad y voy a pasar lista ayer Vilmita me dijo verdad que ya la anoté ahí ya le puse ahí check no sé si está Vilmita la voy a ver ya la voy a llamar a ver Alejandra Saray Melaro no está Ana Beatriz Díaz Quintanilla presente gracias uy yo sola me pasé en el archivo aquí está uno Ana Jocelyn Menjíbar presente Dani Ernesto no está Eduardo Enrique Alvarado Torres presente licenciado gracias Edwin Alexander Candray no está Jacqueline Andrea Mejía hola presente hola hola este hola hola present Javal Morejón presente ok yo sí sí está este Carla María Lizet no Katherine Catalina Buenas noches presente gracias Kelly Patricia presente gracias Ligia Briceita María José Solís Melvin Ovea Buenas noches presente gracias Mónica Esther Buenas noches presente gracias gracias Noia Alexander no está Vilma Mercedes presente buenas noches buenas Guilfredo Hernández no y Wilfredo José presente Claudia ok ah pues si el otro me quedó mal ahora bueno chiquis 914 gracias por la espera perdón que se me fue la piscucha pero es que en la compu de esta cosa como que ha cambiado la hora de verano verdad o algo así son las 7 las 8 son verdad que sí cambió la hora de verano 8 14 son aquí bueno bueno entonces mañana los espero chicos a las 8 en punto mañana última clase de la semana y ya solo nos quedarían cuatro temas para ver la otra y terminamos así que pongámonos las pilas con los exámenes porfa vaya claudia buenas noches claudia gracias cuídense duermen bien buena noche adiós adiós gracias 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 gracias